Hace un par de días dábamos la noticia que detuvieron a cuatro mujeres ladronas que estaban realizando hurtos aquí. Encontraron como 21 teléfonos celulares en poder de las cuatro personas. Pero quería preguntarte si hubo otros delitos, hubo otras personas detenidas en estos días. Y en este momento, ¿cómo ve usted esta movilización de gente? Esto todavía es muy baja en comparación a años anteriores, comisario. Así mismo, el trabajo que se realizó el domingo después de la misa central, la gente masivamente acudió a Tupacudicua y en ese lugar, mujeres que se dedican a este tipo de hechos, se alzaron con celulares de distintas personas y personales de la dirección de policía de Corillera que se encontraba en ese lugar de civil, que estaban infiltrados en la aglomeración, pudo aprehenderle a esta persona y la recuperación de 21 celulares en aquella oportunidad. Posteriormente ya no tuvimos ningún otro evento en cuanto a hechos punibles durante el operativo. Hasta ahora no hay entonces otros hechos punibles detectados por usted, no hay personas detenidas tampoco. Hay personas detenidas, pero no guardan relación a Pérez Nignan y tampoco son trabajos realizados, trabajos preventivos en distintas comisarías dentro del departamento. ¿El caso de esas ladronas, ellas eran descuidistas o embaucaban a alguien con algún método? No, descuidistas son. ¿Costaban que la gente estaba distraída? Sí, en la aglomeración masiva y las personas, la mayoría de los jóvenes, señoritas, dejan su celular por el bolsillo de la parte trasera y ellos aprovechan en la aglomeración y pasan al apoderarse del celular, pasa a otra persona. La otra persona ya apaga el celular y guarda en una mochila, es decir, en modo operandio. Perdón, una cosita que dijiste, es muy cierto. La gente cuando viene caminando, inclusive, trae el celular en el bolsillo de atrás. Hay que poner adelante el celular. Así mismo, eso recomiendo. Y la billetera o los documentos, adelante, comisario. Vaya, pues, famoso, ponen como si fuese una billetera al celular. Y viene caminando. Sí, eso estamos recomendando a la gente que, ante la multitud que suele estar en este evento, que deje en un lugar, se recomienda la parte de adelante, la billetera, celulares. Baja con control. Baja con que esté. ¿Rodos en comercios no se han dado, comisario, hasta ahora? Ninguna denuncia de rodo, ningún convencio, ni tampoco tenemos casos de motochorro. Estamos desplegados, el 100% del personal policial. ¿Cuántos efectivos tienen desplegados en la zona? La cantidad no tenemos, pero lo suficiente. Estamos en alerta de seguridad para este operativo a nivel país. La policía está en alerta. Todos los estamentos, todos los organismos están instalados acá. Para aquellas, perdón, Guille, para aquellas personas que estén acá en el lugar y ocurra algo, sufra algún robo, algún ataque, ¿a quién tiene, a qué número tiene que llamar, comisario? Y va a estar lo personal acá, personal policial suficiente. También tenemos casetas móviles acá instaladas en la plaza Tenite Farinha, Tupacuicuá, distintos puntos. Pero lo más rápido es el sistema 911. El 911 sería entonces lo más rápido. ¿Sobre qué cantidad de gente trabaja la policía que va a estar mañana aquí presente? ¿Cuál es la estimación? ¿Cuánta gente cree que va a estar junta en un momento dado acá? Y más de 70.000 personas se calcula que estaría alrededor y durante la misa. Pero la gente que entra y sale, va a alcanzar ya más de un millón de personas en este transcurso. En el ir y venir, pero en un momento dado ustedes dicen 70.000 juntas. Yo creo que sí, esa cantidad se estima. El calor, comisario, porque te vemos sudar al igual que nosotros. Ya cubriste otros eventos de CACUPE, estás hace mucho en el departamento, sos oriundo de aquí. ¿Cuál es tu relación con Cordillera? No, yo hace poco, hace tres meses que estoy acá como... ¿Te estás bautizando entonces en CACUPE? Sí, pero estos servicios siempre realizábamos, ¿verdad? Ahora el trabajo es un poco complicado, complejo, ya que tengo muchos personales a quienes estamos apoyando, dirigiendo, alentando. Y el calor siempre fue así. Sí, sí. Y con base en la experiencia, ¿qué le decís a la gente que va a venir, que está en su casa y se está preparando para venir? ¿Alguna recomendación, consejo, algo que quieras decirle al que te está preparando para venir? Sí, de hecho que traiga su documento hoy en día primordial. También las personas que van a desplazarse en su vehículo, con las documentaciones correspondientes. También en el trayecto, en la caminata, en no distraerse con el audicular. Y va a estar orientado por todo momento por el personal policial. Y también, como dije hace rato, los objetos, objetos de valor, también los celulares, tener una parte donde uno puede estar monitoreando. Por la experiencia, uno necesita ser ladrón para aprovecharse de la ocasión de muchas veces y suelen ser víctimas personas despojos de una pertenencia. Entonces, esa es la recomendación. Y los vehículos, no dejar objetos así llamativos como una cartera o también bolso, también algún tipo de celular, tablet. Porque también no podemos descartar que los tortoleros también suelen actuar en estos eventos de esta magnitud.